Intentamos hacer una planificación, que es la que intentamos dar hoy, pero el debate generó otro camino que me pareció riquísimo, se manejó solo, con muchísimo respeto, especialmente el respeto de no profundizar en causas concretas, sino simplemente preguntar cuestiones globales, y la verdad que estamos altamente satisfechos. Nosotros como Poder Judicial y como Centro de Capacitación, yo pensaba presentar e irme, pero me pareció riquísimo quedarme, porque uno viene de tanto tiempo abajo y sabe lo que se sufre un juez, y también quiere que el periodista entienda eso. Entonces, no sé, el próximo panel que queremos presentar es sobre procedimiento penal, pero con esta dinámica que se generó hoy, ya estamos pensando en crear un foro para que ustedes hagan todas las preguntas que consideren necesarias, y nosotros podamos comentárselas de la manera más sencilla, porque esto es lo que pretendemos, llegar democráticamente al soberano, que es el pueblo, pero de la manera más sencilla, y ustedes son el mejor canal. Empezar diciendo quiénes somos, quién es el Poder Judicial, cómo estamos desparlamados por la provincia, qué cantidad de trabajo tenemos, cuáles son los fueros, qué competencia tenemos, en realidad, y por qué lo hacemos, porque también queremos diferenciar lo que es la justicia provincial de la justicia federal, hablar de las dos constituciones, la nacional y la provincial, y después creímos que era absolutamente necesario que conocieran cómo funcionó el Consejo de la Magistratura. Muy rica y muy buena la charla que se dio hoy acá en el Centro de Capacitación del Poder Judicial. Gracias, Vicente, gracias por venir, y gracias a Medio también por estar presente. La verdad que sí, se esperó en otras expectativas, un sábado de mañana, a sala llena, es el primer módulo, el próximo va a ser el 29 de junio, y el último va a ser el 27 de junio, esto es en el marco de un convenio firmado con el Poder Judicial, con el Superior Tribunal de Justicia, y la Cámara Provincial de los Departes de la Realidad y Televisión, en el segundo módulo se va a abordar el tema penal, y en el tercero lo que tiene que ver con perspectiva de violencia de género, con especialistas, pero además con esta demanda. Como decía, la verdad que superó nuestra expectativa, porque además nos vamos a llevar cuestiones puntuales, como por ejemplo poder realizar un protocolo en particular, cuando ocurren cortes de ruta, o cuestiones un poco más coyunturales en la comunicación del Poder Judicial, que la tiene, es muy buena, es institucional, pero lo que aportaron hoy los colegas, que nos parece importante también, y esa era la idea, ¿qué necesitamos de los Poder Judicial? Y una de las cosas que necesitamos de los Poder Judicial es información con otros tiempos, con un poco más de urgencia. Esta herramienta que vos decías, contar con la herramienta, con el teléfono, la agenda y la referencia, además del glosario y lo que se viene desarrollando. El glosario, por ejemplo, que lo van a tener cada uno en digital, está muy bueno porque explica de una manera muy concreta, real y concreta, cada uno de los términos que se utiliza la película, en todo el sistema judicial, en las noticias judiciales, y también me parece que es la apertura, para aquel que no hace periodismo judicial, en mi caso, por ejemplo, pero es una excelente oportunidad como para empezar a explorar también otros tiempos. Bueno, ¿y cómo es esto de empezar a trabajar desde la Cámara ya con esta capacitación, con un montón del abanico de posibilidades que se da, bueno, de acuerdo a la demanda, y a los convenios de coparticipación, de colaboración con los entes del Estado también, que es un trabajo en conjunto? Mira, te cuento, a modo anticipo lo que se viene, que ya hay una contestación formal por parte del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, con ello ya estamos pensando en algo muy grande para el último trimestre del año, no podemos adelantar nada, pero tiene que ver también un poco con esta línea, la idea es que cada periodista, cada comunicador de la Provincia de Misiones, que pertenezca un medio de comunicación, que esté en nuestra Cámara o no, pueda capacitarse de manera gratuita. Todo esto que se hizo hoy, es mediante ese convenio, el Poder Judicial puso todas las instalaciones, puso los expositores, y todo aquel que se va de acá a hoy, con esta capacitación, va a tener en su tercer módulo, una certificación certificada. Y eso es importante, porque empezamos a trabajar también en cuanto a los contenidos, a ir mejorando los contenidos, a hacer una apertura en cuanto al tema del conocimiento. Y la verdad que como siempre yo le digo a cada uno de los colegas que vienen y quieren sumarse a la Cámara, y más le digo que nos tengan paciencia, porque es una construcción colectiva muy compleja, nuestra Cámara está integrada por líneas editoriales totalmente diferentes. Yo no recuerdo una conformación empresarial de medios tan diferente, tan heterogénea, tan distinta en sus líneas editoriales como es Capri. Y eso nos da una fuerza, y sobre todas las cosas una responsabilidad fenomenal. Así que lo vamos haciendo despacio, con nuestros tiempos, tenemos que atender también nuestras empresas, nuestra capacitación, en mi caso yo sigo ejerciendo periodismo. Entonces lo vamos haciendo a ritmo lento, seguro, concreto. Y esto es cuando nosotros planteamos la Cámara el año pasado, en octubre, decíamos que íbamos a invertir mucho en capacitación. Acá empezamos a mostrar que este es el camino y esta es la idea. Gracias. Gracias.